Hace un tiempo, Rocío Flores hizo una inesperada confesión, pero lo que menos se esperaba era que se fuera a arrepentir con el paso de los años. Y es que aunque la influencer siempre ha mantenido una muy buena relación con Olga Moreno, ahora su vínculo ha cambiado por completo. Hace unos meses, la ganadora de Supervivientes 2021 decidió poner punto, y final a su matrimonio con Antonio David Flores. Y a pesar de que a día de hoy está muy enamorada de Agustín Etienne, lo cierto es que fue una etapa muy traumática para ella. Y es que después de más de 20 años de matrimonio, la empresaria sevillana se enteró de que el padre de Rocío Flores había comenzado una relación paralela con la periodista Marta Riesco. Desde entonces, y a pesar de que sus hijos la adoran, el ex guardia civil y Olga mantienen una relación de lo más tirante. Como era de esperar, toda esta situación ha afectado considerablemente al vínculo tan especial que tenían Rocío Flores y su madrastra. Ahora, un usuario de las redes sociales ha rescatado de la hemeroteca unas imágenes de lo más sorprendentes. Y es que a pesar de que a día de hoy la tensión entre ellas se puede cortar con un cuchillo, esto no fue siempre así. Tal era la complicidad que había entre Rocío Flores y Olga que, en más de una ocasión, la influencer se ha referido a ella como mamá. Algo de lo que, seguramente, esté muy arrepentida. Rocío Flores está muy arrepentida de las palabras que pronunció hace unos años en relación con Olga Moreno. Y es que a pesar de que en la actualidad no pueden ni verse, en el pasado la empresaria fue una de las personas más importantes de su vida. Tanto es así que, durante el tiempo que duró su matrimonio con Antonio David, la influencer se refería a la sevillana como su madre. Y prueba de ello es el fragmento de mujeres, y hombres y viceversa que ha rescatado un internauta. Antes de conocer la versión de Rocío Hito, y según ha recordado esta usuaria de Twitter, en 2014, este programa decidió compartir con toda su audiencia algunos de los tuits que Rocío Flores publicaba en esta red social. Entre ellos, este formato de Mediaset España rescató dos frases en las que la influencer aseguraba que físicamente, dicen que me parezco a mi madre y a mi abuelo e, interiormente, a mi padre, por suerte. Pero, sin duda, la publicación que más le ha podido molestar a Rocío Flores en la actualidad, y que aquel día sacó a relucir Nagore Robles, fue una dedicada directamente a Olga Moreno, mis padres, para mí, son Olga y Antonio David Flores. Como era de esperar, la asesora del amor aprovechó aquella ocasión para conocer el punto de vista del exguardia civil en relación con toda esta polémica. Y es que a pesar de que a día de hoy se ha convertido en una de las grandes defensoras de la madre de Rocío Flores, en aquella ocasión optó por no ser tan evidente con su posicionamiento. Por eso, y de una forma muy sutil, Nagore le preguntó a su compañero de trabajo si considera que, con las últimas declaraciones públicas de su hija, se había terminado de confirmar el distanciamiento que hay entre ellas. Al final, tampoco se trata de ocultar ni esconder nada. Son sentimientos y son muchos años. Como ya sabéis, Olga lleva conmigo más de 10 años, y de la que ha recibido el cariño, ha sido de mi mujer, aseguró el youtuber. Además, el padre de Rocío Flores dejó muy claro que, si su hija decidió poner esos comentarios en redes sociales, a él le honra por la parte que le toca.